El polémico rapero Kanye West nuevamente se encuentra envuelto en otro escándalo, luego de protagonizar un supuesto lío amoroso con el maquillista Jeffree Star en medio de las fuertes especulaciones de su divorcio con Kim Kardashian. Ahora otro influencer de las redes sociales asegura haber tenido una sólida aventura con el rapero. El rapero ha sido señalado por otro maquillista de nombre Cole Carrigan, quien reveló con supuestas pruebas a través de su cuenta de TikTok el haber tenido una supuesta aventura con Kanye. El influencer de apenas 22 años de edad, cuyo nombre de pila es Daniel Kim, compartió en la red un vídeo reaccionando a los rumores sobre el supuesto romance entre Kanye y un maquillista compartiendo una fotografía de una aparente conversación con el ex guardia de seguridad del rapero. Lo impactante de la charla es que supuestamente el agente de seguridad de West le dice a Cole que un automóvil lo recogería en 20 minutos para llevarlo al hotel W en Hollywood, donde previsiblemente se encontraría con el esposo de Kim. Conjuntamente al lado de las imágenes el maquillador manifestó, no confirmo ni niego estos mensajes con su guardaespalda y agregó, no puedo decir demasiado porque no quiero una demanda de Kim Kardashian West, pero estos son literalmente los mensajes de su ex guardaespalda que se acercó a mí. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. En otro vídeo, Karrigan dio un poco más de detalle de su relación con el cantante señalando, como todos piensan que estoy editando y no quiero morir en manos de Kris Jenner, aquí hay más recibos que yo puedo decir legalmente. Cole compartió un vídeo de Snapchat de sí mismo en una fiesta y afirmó que su primera reunión tuvo lugar en mayo de 2020 en una fiesta en Bel Air y afirmó que le envió al rapero una foto de Instagram que supuestamente Kanye la reprodujo y la reprodujo y le gustó. Kanye en realidad no respondió, así que no pensé en nada hasta que su ex guardaespalda se deslizó en mis mensajes directos unos meses después. Me preguntó si lo recordaba de la fiesta y dijo que quería conocerme esta noche. Me llamó y me explicó todo. Me dijo que le enviara mi dirección, así que lo hice. Él arregló el auto, me dijo que me reuniría con él en el hotel W en Hollywood y que firmara este pequeño acuerdo de confidencialidad. Ante la confesión, los fanáticos de la un esposo de Kim Kardashian señalaron que Steve Stenulis, ex guardaespalda, parecía ser la persona que supuestamente apareció en los mensajes de Kool. Pero lo raro es que Steve no ha trabajado con Kanye desde el 2016. Antes de finalizar, queremos enviarle un saludo y un fuerte abrazo a Agostina Acevedo, a Melo Díaz, Genesis Briones de Ecuador y Yesenia Canales de Costa Rica. Dime en los comentarios de qué país me ves y te enviaré un saludo y un gran abrazo en el siguiente vídeo. Hemos llegado al final de este vídeo no sin antes preguntarte, ¿crees tú que esta nueva infidelidad de Kanye West es cierta? Si el vídeo te gustó no olvides en comentarlo y compartirlo. Y manito arriba. Si este vídeo te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.